Para que sea más contundente este informe, nos encontramos a esta hora de la mañana por vía telefónica con el gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa César Gutiérrez, quien será quien nos ilustre y nos manifieste qué seguirá después de esta sorprendida captación de agua ilegal, de agua potable en el municipio de Arauca por parte de esa empresa, qué seguirá para esa empresa. César, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación al informativo La Lupa 6 AM. Muy buenos días Luis, muy buenos días Carlos, buenos días para todos quienes nos ven y también nos escuchan. Por este medio, bueno, lo que hemos tomado es realmente, estamos haciendo y adelantando una investigación bien, el testigo, dado que lo que se está haciendo no se puede permitir, es una intervención ilegal o fraudulenta. A la red muestra, y más a un hidrante, que lo que hace es descompensar la red cuando los hidrantes son usados de mala manera, lo que se evidenció fue una práctica que no se puede permitir, que la empresa tomara las cartas en el asunto, las medidas pertinentes, tendremos que elevar eso al ente, a la competencia que nos toque elevarla, porque pues eso que hizo ayer ese carro de logística, suministranzas, pues realmente no está bien, ¿no? Y más decir que tienen autorización, en el video se puede constatar donde dicen que ellos tienen una autorización para hacer eso, y pues realmente si contaran con una autorización, no se iría a brisas del llano donde, pues nada, a obviar a un hidrante, el hidrante realmente lo que hace es descompensar todo ese barrio, porque personas inescrupulosas como esta, teniendo en cuenta que hoy tenemos un, pasamos por una situación bastante compleja debido a la turbidez del agua, donde hemos estado trabajando media máquina, porque pues realmente la planta de todo, que con este coentro del municipio de Arauca no tiene la capacidad, y pues que estas personas estén haciendo este tipo de prácticas es realmente lamentable, Luis. César, usted lo ha manifestado en esta entrevista, que pues ellos no tienen el permiso, pero una vez se sorprenden estos personajes haciendo la captación ilegal de agua, manifiestan de que tienen los permisos, ¿cuál es el proceder para, si usted tiene permisos por parte de X o Y empresa, a dónde tienen que asistir o dirigirse para hacer el llenado de esos carrotanques? Luis, si las empresas tramitan estos permisos, nosotros les orientamos dos o tres hidrantes que están establecidos, que están habilitados para esta función, o directamente a la planta de tratamiento de agua del barrio Miramar, ¿sí? Pero esto no hay ninguna otra autorización, y esto cuando se hace, pues realmente se hace es un cobro de un aforo de lo que se va a gastar, ¿cierto? Pero pues lo que están haciendo era totalmente legal, y estamos seguros de que no tienen ninguna clase de tipo de autorización ni permiso. Aquí también lo que preocupa, César, es que este carrotanque no es el adecuado para el transporte de agua potable, ¿este carrotanque está adecuado para el manejo de las aguas negras? Sí, eso me manifestaba el operario, pero eso realmente también es preocupante, dado que puede existir un gran riesgo de contaminación cruzada, dado que están conectando directamente a un hidrante, ¿cierto? Entonces, eso es también un tema de alarma, un tema que nos alerta mucho, y sé por lo que me manifiesta el operario que vive en el sector, me decía que se ha llevado varias veces que el carrotanque ha ido, solamente que ayer logré decir salida de izquierda, lo que hacía el carrotanque ahí parqueado, y evidenciera que estaba tratando de forma ilegal agua. Proceder jurídico que se adelantará por la empresa de servicios públicos de Arucancerpa contra esta empresa. ¿Qué sigue? No, realmente ya está en manos de nuestra jurídica el tema, ya determinará a qué ente o cuál será la competencia, ojo, y si paso a seguir la denuncia, frente a la entidad que corresponda, pero pues se hace un llamado a todas las empresas, a todas las personas que antes de manipular la red, entiendan y comprendan que esto es un tema que puede perjudicar, puede perjudicar a la población araucana. César, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a hablarnos sobre esta captación ilegal de agua potable, y cuál es el llamado desde la empresa de servicios públicos de Arucancerpa para todo el municipio de Arucancerpa, hacer buen uso de las acometidas y las redes de agua potable en el municipio. No es nada, que tengamos un uso responsable de nuestras redes, de que tengan claridad que los únicos habilitados o responsables para poder intervenir. Estas redes son operarios o funcionarios de la empresa de servicios públicos de Arucancerpa. Asimismo, pedirle a la comunidad araucana un poco de calma y de paciencia, estos no van a ser unos días, dado que la turbia que estamos manejando está sobrepasada de los límites que normalmente nosotros tratamos en la planta, es por eso que la presión del agua en muchos sectores hoy está bajita porque estamos trabajando a media máquina, ¿sí? Esto es un tema ya de capacidad instalada. La planta, pues, realmente no cuenta con una capacidad de infraestructura para poder soportar todo lo que está llegando de sedimentación. Entonces, esto también es una oportunidad de poder evidenciar y ratificar que hoy necesitamos partirle a la planta lo de ti para poder habilitarla cuanto antes. Luis. Bueno, gerente, muchas gracias por haber aceptado la invitación a el informativo de la Lupa 6 AM para, pues, dar a conocer esa captación ilegal de agua que se presentó la noche de ayer en el barrio Flor de Millano de la capital araucana, donde, pues, pone también en riesgo la salud de muchas personas, pues, no se sabe cuál es el proceder de esta captación ilegal, ya que debido a que este carrotanque no es el adecuado para transportar el agua potable, sino las aguas negras. Sí, señor. Muchas gracias, Luis. Gracias, don Carlos. Bueno, don Carlos, ahí teníamos al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, hablándonos sobre esta captación ilegal de agua potable que se presentó en el día de ayer en el barrio Flor de Millano de la capital araucana, donde, pues, ahí lo ha manifestado él, de que, Carlos, de que ese carrotanque no es el adecuado para transportar el agua potable, sino el carrotanque es para las aguas negras de estas empresas que estaban ayer haciendo la captación ilegal del agua potable.